Dentro de un proyecto que apunta a ese ODS-10, que es la reducción de desigualdades, que en nuestro caso, en el trabajo de la obra social de BBK, es uno de los grandes objetivos dentro de nuestro plan estratégico actual, pero también de los 100 últimos años de trabajo en ese objetivo de disminuir desigualdades, incluir a personas que por distintas razones se encuentran en riesgo de exclusión. Consideramos que el último paso de la normalización y de la inclusión es también el empleo. Una vez que llegamos a la Fundación de Deja, lo primero que nos hicieron en una llamada. Les pedimos asesoramiento, nos dieron toda la información, muy ágil, muy fácil. Nos explicaron cuáles eran, nosotros teníamos ciertos miedos, nos ayudaron a comprenderlos. Y lo primero que hicimos fue rellenar una solicitud en las que nosotros sí teníamos claro o sí sabíamos qué puesto de trabajo queríamos cubrir y qué funciones iban a tener. Desde el programa CIVIS, trabajamos para fomentar la incorporación al mercado laboral de estas personas y lo hacemos a través de la metodología de empleo con apoyo. Y este método favorece que cada persona pueda acceder a un empleo, una vez de haber accedido pueda conservar su puesto de trabajo y tenga nuevas oportunidades dentro de su empresa. Estoy contenta con mi trabajo porque hago lo que me gusta y estoy a gusto con mis compañeros compañeras. Teníamos unos objetivos y ella nos ha enseñado que esos objetivos se pueden no cumplir sino superar. Me ha supuesto mucha alegría, una satisfacción enorme. Han contado conmigo y han visto que una persona que tiene discapacidad puede ir con el trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.